Ahora comienzo a grabar y les comparto. Bueno, ayer estábamos viendo búsqueda binaria y lo estábamos aplicando. Y estábamos viendo un código que lo vamos a seguir viendo ahora también. Bueno, en el archivo de la búsqueda binaria agregué una imagen y lo pueden bajar en el archivo, está colesado. El archivo se llama, el pdf se llama 6 búsqueda binaria. Así que, esta es la imagen. Esta imagen es para ejemplificar cómo funciona la búsqueda binaria con respecto a la búsqueda secuencial. Porque el código que estábamos viendo ayer y que vamos a seguir viendo hoy día, compara la búsqueda binaria con la búsqueda secuencial. Por ejemplo, supongan que tengo elementos ordenados como el que está aquí, que son caracteres, ya, letras de nuestro alfabeto, de la A a la R. Y yo quiero buscar la letra G, el símbolo G. La búsqueda secuencial que simboliza acá abajo, busca la siguiente forma. Va comparando uno a uno hasta que encuentre el elemento y termina la búsqueda. Y si no la encuentra, continúa hasta llegar al final, o no necesariamente al final, continúa hasta que encuentra el primero que es mayor que la G y aún no ha encontrado a la G. Por ejemplo, si estoy buscando, acá no hay, ya, pero si yo tengo mi arreglo ordenado ascendentemente, yo voy a comenzar a buscar de izquierda a derecha hasta encontrarlo, o hasta que me haya pasado de dónde debiese estar, ¿cierto? Es el punto. No tengo por qué llegar al final si el elemento no es el mayor, ¿ya? A eso voy yo con él. Ya, pero entonces, en el peor caso, si mi elemento está al final, esto va a ser orden N, se llama orden lineal. ¿Por qué? Porque recorre alrededor de N veces todos los elementos, ¿ya? N veces, N elementos, por decir. Por tanto, ahora, la búsqueda binaria, como dijimos, era más inteligente. Lo que hace es, va al centro primero, y compara si este es el elemento que busco. Como no es, bueno, si fuese, lo retorno y se acaba la búsqueda ahí, ¿ya? Pero si no es, tengo que ir o a la derecha o a la izquierda, dependiendo si el elemento que busco es mayor o menor que el elemento central. En este caso, como menor, va a la izquierda. Y note que ahora busco entre 1 y 8. Ese es mi rango de búsqueda, entre 1 y 8. De la misma forma, me voy al centro, ¿ya? Y aquí, pregunta si es el elemento que busco. Si es, lo retorno, retorno su posición y la búsqueda terminó. Pero si no, tengo que preguntar, ¿el elemento, la G, es menor que el elemento central o mayor? En este caso, es mayor. Me voy a la derecha y ahora mi rango de búsqueda es más chico a 1. Entre 6, 7 y 8, solamente esos tres. Va al centro y compara y aquí tuvo la búsqueda éxito y retorno, ¿ya? Como pueden ver, son solamente aquí tres comparaciones. Acá realizó siete comparaciones. Y cuando estamos hablando de arreglos muy, muy grandes, de miles, de millones de celdas, entonces esto es significativo, ¿ya? Realmente es significativo. Por tanto, la búsqueda es una de las cosas más importantes en computación. Ustedes tienen que, desde ya, considerarlo. Ahora, una pregunta para ustedes. Si este arreglo tiene tamaño N, independiente del valor de N, ¿cuántas comparaciones se realizan en el peor caso? Es decir, cuando el dato no está, o yo, o el arreglo que voy reduciendo es de tamaño 1. Supongan que el dato no está. Entonces, ¿cuántas comparaciones se hacen? ¿Alguien tiene una idea intuitiva de eso? En este caso. ¿Nadie? La primera vez, cuando el arreglo vale N, ¿cierto? Yo realizo una comparación al centro y me quedo con N medios. ¿Ya? Con la mitad solamente. A ver, ¿cómo lo ejemplificamos? Supongo que yo tengo aquí. Este fue semiarreglo, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Este fue semiarreglo. Entonces, yo me voy a quedar con la mitad de ese arreglo. ¿Ya? Con la mitad. Después, en el siguiente nivel, me voy a quedar con la mitad de este arreglo. Por ahí más o menos. ¿Ya? En el siguiente nivel, me voy a quedar con la mitad de este arreglo. ¿Ya? Y en el siguiente nivel, siempre va reduciendo el arreglo a la mitad. ¿Ya? Hasta que queda con un arreglo de largo 1. 1, 2, por ejemplo, podemos hacer así. 4, digamos así. A ver. 1, 2, 4, 8, ¿cierto? 16. Y seguimos subiendo. Hasta llegar a N. ¿Ya? ¿Qué operación es esta? ¿Cuál es la altura de este árbol? ¿Cuál es la altura? ¿Cuántos niveles tengo acá? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Por qué? ¿Cuántos niveles hay en función de N? ¿Cuántos niveles hay? ¿Ya? ¿Por qué eso me dice la cantidad de comparaciones? Porque por cada vez, por cada vez que tengo un arreglo, yo hago una sola comparación, la del centro. Acá también, una sola comparación, la del centro. Una, la del centro. Una, la del centro. Y así, y así. Por tanto, hay que contar los niveles que hay. 1, 2, 4, 8, 16. Y hasta llegar a N. ¿Qué operación matemática es esa? ¿Alguien me puede decir? Ya. Esto es logarítmico. Esto es log N. ¿Ya? La respuesta es log N. Ya, hay log N niveles. Supongan que si yo tuve C32. Si N vale C32. ¿Ya? La mitad de 32, 16. La mitad de 8, 4, 2, 1. ¿Cuánto es logaritmo 32? Son 5. ¿Ya? En el fondo, sería los Gn más 1, ¿cierto? Acá. En el trito de rigor. ¿Ya? Pero se dice simplemente los Gn. Y se cierra con eso. Los Gn. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de complejidad, hablamos de una proporción. No queremos los detalles específicos. Si es más 1, menos 1, pasa por el tipo. ¿Ya? Entonces, esto se dice, se dice que es de complejidad. Esto es solamente una introducción a lo que van a ver más adelante en otro curso. ¿Ya? De orden log N. Es decir, de complejidad logarítmica. Complejidad logarítmica. Logarítmica. ¿Ya? Que se escribe así. Que se escribe así. Se escribe así. ¿Ya? Por tanto, si yo tengo un arreglo de largo 32, yo sé que a lo más voy a hacer logaritmo 32, que en este caso es 5. 5 comparaciones en ese orden, ¿ya? Para crítica en presente. Bueno. Continuamos con esto que está acá. ¿Ya? Entonces, entendido eso, teníamos un código que se llama binary search.cpp. Vamos a los códigos, ¿cierto? Binary search.cpp. Lo abrimos. Acá está. Ya. Este código, estudiándolo, repasándolo nuevamente, tenemos unos flash que siempre trato de usar yo, que les recomiendo a ustedes que cuando programen también los usen. test y print. Si están activados, va a imprimir. Si está activado, va a testear. ¿Ya? Porque es importante ir testeando todo lo que hacen. Acá, bueno, estoy usando el número máximo de elementos, el valor máximo aleatorio. Acá tengo un incremento que lo uso para crear un arreglo creciente. ¿Ya? Y acá la cantidad de repeticiones de mi experimento, 10.000. Tengo la búsqueda secuencial, la búsqueda binaria, y este es para correr experimentos, y este es para testear la búsqueda. ¿Ya? Se recibe n, que es la cantidad de elementos, ya cuando se ejecuta. Recuperamos n, creamos un vector de largo n. ¿Ya? Ahí, b.sign nos da el largo del vector. Tiene que dar n acá. Eso lo vimos cuando vimos un vector, ya. Lo pongo acá para que lo recuerdo. Creamos valores aleatorios entre 0 y max-1, de esta forma. ¿Ya? Si el flagprint está activado, imprimimos el arreglo. ¿Ya? Si mi n son millones de millones, entonces no tiene sentido poner esto en 1, ¿cierto? Porque se va a imprimir todo el arreglo. Por eso está así. Luego lo ordeno con sort, ya, el algoritmo sort, y lo ordeno de menor a mayor. Nuevamente, si está activado el print, lo imprimo. Y acá está el test de la búsqueda. Si me voy al test de la búsqueda, el test de la búsqueda, acá está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, va a testear 100 posiciones aleatorias, ya. Toma un número aleatorio, un número aleatorio entre 0 y max-1 nuevamente, y lo busca con mi algoritmo de búsqueda binaria, y lo busca con la búsqueda secuencial, ya. Obviamente, desde la búsqueda secuencial no puede fallar, porque eso es sumamente sencillo ese algoritmo. Es solamente avanzar hacia la derecha, hasta que lo encontramos, si no pasamos, retornamos, ya. Es como alguien dijo una vez, voy a pegar una banda, voy de rodilla y me voy a pasar. No, no se puede pasar, ya. Entonces, la búsqueda secuencial es muy sencilla. Por tanto, si las posiciones, si los valores en esas posiciones son distintas, quiere decir que la búsqueda está mala. Y que lo que hace, termina el algoritmo con valor menos uno, ya. Por tanto, lo que vamos a hacer, vamos a testear la búsqueda. Y vamos a imprimir acá un test OK. ¿Ok? Y aquí está testeando 100 búsquedas aleatorias. Por tanto, lo vamos a testear con uno. Y vamos a imprimir con uno también, ya para, al principio, con un arreglo pequeño. Bien, ahora, en los experimentos, que dicen lo siguiente, ya. Dicen, yo voy a generar un arreglo de largo repet, que es la cantidad de repeticiones, y voy a crear números aleatorios, que los voy a buscar, ya. Estos son los elementos que voy a buscar. En el arreglo B los dejo. Voy a, esa cantidad de elementos aleatorios voy a tener, ya. Entonces, testeo la búsqueda binaria. Acá lo que tengo que hacer es testear para cada b sub k que crea acá, ir buscándolo, ya. Recuerden que la búsqueda binaria retorna un valor entre 0 y n-1 cuando encuentro el elemento, y retorna a menos 1 si no lo encuentra, ya. Y voy a contar lo que encontró la búsqueda binaria. Un contador de búsqueda binaria, ya. Y ahí termina el contador, el tiempo de la búsqueda binaria, y está el promedio. Voy a hacer lo mismo ahora con la búsqueda secuencial, ya. Voy a tener un contador de ocurrencia de la búsqueda secuencial. Por tanto, estos contadores tienen que darme el mismo valor. Con 1 y con 2, que lo estoy imprimiendo ahí, ya. Eso es lo que hace el experimento. Bueno, la búsqueda secuencial es muy sencilla, porque lo único que hace es si yo quiero buscar x, parto de la posición 0, y pregunto, bueno, si aún no me salgo del arreglo, si el elemento es distinto que x, avanza a la derecha. Avanza a la derecha, avanza a la derecha, avanza a la derecha. Así de simple. Ya. Búsqueda secuencial. Ya. Ojo que esta búsqueda está llegando siempre hasta el final. Ya. La podemos hacer más óptima. Ya lo vamos a hacer así. Pero, mientras tanto, dejémoslo así. Bien. Ese sería el código. Entonces, lo vamos a desviar ahora. Make. ¿Cierto? Binary Search con 100 elementos solamente. Entonces, bueno, acá están los elementos aleatorios. ¿Cierto? Dice que el test está ok. Ya. Lo tenemos con test. Y acá están los tiempos que nos importan mucho porque el arreglo es muy pequeño. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ir al código nuevamente ahora. Le vamos a poner el print en 0 y el test en 0. Sabemos que está bueno. vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a limpiar. Y vamos a ajustarlo con con 100.000 elementos solamente. ¿Ya? Ejecutamos con 100.000 elementos y dice, mire, la búsqueda binaria encontró 933 ocurrencias. ¿Ya? Y la búsqueda secuencial también encontró lo mismo. Eso quiere decir que también la búsqueda. El tiempo de la búsqueda binaria en promedio fueron 27 microsegundos. ¿Ya? En cambio, acá fueron 100 perdón, milisegundos. Milisegundos. Este promedio total, sí, ¿Ya? Si lo hacemos más grande todavía, por ejemplo, un millón, diez millones. Bueno, un millón mejor. Si no, no puedo estar mucho rápido. Ya. Ahí está el B.6. Recuerden que arroja el tamaño del vector. ¿Ya? La búsqueda binaria ya terminó. 605 milisegundos. ¿Ya? 606 aproximadamente. ¿Ya? En la búsqueda secuencial quizás cuánto se demora. ¿Ya? Se demora 1200. Es el doble, ¿Ya? El doble tiempo. Y, bueno, acá esta búsqueda es rápido también. ¿Por qué? Porque los datos no son datos compuestos. ¿Y qué pasa? Está aprovechando el caché. Ya ustedes no han oído hablar de la memoria de caché. Entonces, cuando ustedes trabajan mucho rato en una estructura de datos que no es grande en espacio, entonces, a veces esa estructura cae en el caché o una gran parte de ella cae en el caché y trabaja en un nivel de memoria mucho más alto que la RAM. ¿Ya? Como acá está buscando la búsqueda secuencial con la celda siguiente, son solamente enteros con la celda siguiente, entonces, ¿qué es lo que hace? Se lleva una gran parte del arreglo al caché. ¿Ya? Y ahí hace un scan de izquierda a derecha para buscar. Entonces, eso es rápido. ¿Ya? Pero si mi tipo de datos fuese más complejo, si yo trabajara con long ink y además con estructuras, ¿me entienden? Entonces, estos tiempos se dispararían. No serían tan buenos como acá. Aún así, la búsqueda binaria es mucho mejor. ¿Ya? El doble mejor. ¿Ya? Eso. Chicos, ¿alguna duda con este código con lo que hemos visto ahora, con lo que hemos estudiado? ¿No? ¿No? Bueno, ¿no tiene duda? Bueno, ¿no tiene duda? Recuerden que tienen que interrumpirme si alguien tiene duda. ¿Ya? Ya. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, lo siguiente. Ordenamientos, dos. ¿Ya? Este de acá lo cerramos. ¿Ya? Ah, espérese, faltaba una cosa, faltaba una cosa. Acá queda planteado en este de aquí al final algunos ejercicios. Aquí está el incremento. Ya recuerden que en el código teníamos 20 para este valor. Noten que aquí vas a estar formando un arreglo creciente. Al principio tomaba un valor aleatorio entre 0 y 19 porque vale 20. Después, siempre tomo un aleatorio entre 0 y 19 pero le sumo al anterior. ¿Ya? Entonces, me creó un arreglo creciente. ¿Ya? Entonces dice que aquí se reemplace en el programa el vector por un arreglo creciente con enteros aleatorios. Y ya no va a usar la función sort para ordenar sino que solamente tiene el arreglo creciente. ¿Ya? Es un ejercicio solamente. Luego pide al usario un número de que buscar y use la búsqueda binaria para responder si es que está y en qué posición o no en el arreglo. ¿Ya? Esto es para que esté suelta en la mano o no haya para que trabajen en esto. Por si acaso. Bien. Ahora pasamos al ordenamiento. La segunda parte. ¿Ya? Bien. Vamos a ver el quicksort y el quicksort si ustedes lo han escuchado o ya lo conocen. El recursivo. Bien. La recursividad se define simplemente como un método que se invoca a sí mismo. ¿Ya? Antiguamente los lenguajes no podían implementar la recursividad. Entonces se simulaba la recursividad haciendo dos funciones. Función A y función B. La función A llamada a la función B y la función B llamada a la función A. Y así se están llamando una a otra. ¿Ya? Entonces ahora los compiladores actuales los sistemas modernos permiten llamar a sí mismos. ¿Ya? Pero antiguamente no se podía. Bien. Dice, la recursividad es una de las técnicas más usadas para trabajar con estructuras de punteros. ¿Ya? Como árbol y grafo. Noten que después de estas estructuras que son lineales que estamos viendo nosotros bueno viene la lista lazada viene las pilas las colas pero terminando pila y cola nos saltamos a estructuras que no son lineales lineales y ahí vamos a usar muchos punteros y generalmente cuando se trabaja con grafos o con árboles como lo vamos a hacer nosotros es casi imposible casi imposible evitar la recursividad. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Ya? Otra cosa que noten que como miren veanlo ustedes inmediatamente como un ejercicio no lo voy a escribir en ninguna parte eso nunca se lo voy a mencionar. Traten de hacer la búsqueda binaria recursiva. ¿Ya? Van a ver que se va a morar un poco más porque siempre una llamada recursiva tiene que hacer una copia de datos al stack del sistema ¿Me entiendes? Y va llenando una pila en el sistema y se hace siempre un poco más lento. Todo lo recursivo es de por sí un poquito más lento. ¿Ya? Pero ¿tá que se hace la recursiva? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la búsqueda binaria ¿Cierto? Se invoca entre 0 y n-1 que mi L y mi R ¿Cierto? Calculo el elemento central la posición central compara con el elemento central si lo encuentro se acaba todo pero si no tengo que hacer una llamada recursiva o a la derecha o a la izquierda ¿Ya? Entonces traten de implementarla sin estar buscando en internet ¿Ya? Traten de hacerlo ustedes ¿Ya? Porque en internet lo van a encontrar al tiro ¿Ya? Yo puse acá la búsqueda binaria iterativa en un ciclo con un Y ¿Ya? Pero generalmente se enseña como recursiva ¿Ya? Pero eso se lo dejo como ejercicio Es mucho más sencillo el código mucho más pequeño Bien Bueno sabemos que esto de la recursividad consiste en que en el cuerpo de la función o procedimiento este se llama así mismo ¿Ya? Bien Ejemplo factorial Este es clásico ¿Cierto? Tenemos el factorial que yo quiero el factorial de n que se nota como n y sin oclamación hacia abajo es n por n menos 1 factorial y el factorial de 0 es igual al factorial de 1 y es igual a 1 ¿Ya? Que es el neutro multiplicativo ¿Ya? Porque estamos hablando de multiplicaciones entonces acá tenemos un neutro multiplicativo y yo por ejemplo el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 ¿Ya? Entonces esto es clásico hacerlo recursivo se puede hacer iterativo también como ejercicio podrían hacerlo iterativo ustedes este que está aquí y me dan el factorial de n pregunto si n menor que 2 ¿Ya? Entonces es 0 o es 1 suponiendo que el número es positivo por supuesto o no negativo mejor dicho si es 0 o 1 retornamos 1 y si no retornamos el número por una llamada a la función ¿Ya? con otra instancia del problema instancia se refiere a la entrada ¿Ya? y la instancia con un 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 valor un poco menor ¿Ya? Bien entonces la idea es que hay un método que se llama acá perdón un código aquí aquí está recursión se llama vamos a abrir recursión y aquí está factorial ¿Ya? ya codifiquemos factorial todo codificando factorial por favor ya ustedes lo tienen también así que vamos a codificar factorial y lo voy a dejar aquí para poder ir viendo el código y ahí puedo ver el código y voy a ir haciendo el factorial ¿Ya? entonces sabemos que el factorial de n es preguntamos si n perdón n es menor que 2 entonces retornamos 1 ¿Ya? y si no retornamos n por factorial de n menos 1 ¿Ya? y eso sería el código ya n por factorial de n menos 1 por tanto si yo quiero acá y probar el factorial ¿Ya? estas son vamos a comentar eso que está ahí vamos a comentar eso que está ahí y vamos a invocar a factorial ya le vamos a pedir al usuario que ingrese un número un n ingrese n le vamos a decir al usuario ¿Ya? entonces con c in ¿Cierto? c in vamos a leer n ¿Ya? c in n ¿Ya? aquí está estaba acá voy a copiar esto acá arriba entonces control x control x ya estaba ahí entonces tenemos esto leemos leemos n e invocamos factorial de n llamando a la función factorial ¿Ya? control s entonces vamos a compilar esto que está acá make ls menos l no acá no este no ¿Dónde estamos? aquí make bueno hay varios warnings porque hay variables que no se están ocupando ¿Cierto? ahí tengo recursión entonces punto slash recursión enter ingreso nulo para calcular el factorial por ejemplo de 5 el número 120 ¿Ya? noten que si yo pongo un número mucho más grande por ejemplo 20 no te que de 5 a 20 no es mucha la diferencia pero miren el factorial que encontró el número es horriblemente grande ¿Ya? entonces esto cuando algo se demora n factorial es lo más horrible en computación que hay ¿Ya? acá no se está demorando mucho porque la función es rápido calcular el factorial de orden lineal pero me refiero que el número crece en el orden del factorial es lo peor que nos puede pasar si ustedes me dan una función que su tiempo tome tiempo su complejidad sea factorial o exponencial su algoritmo no va a ser practicable para un n grande ¿Ya? usted no puede llegar a la empresa como ingeniero informático y dar una solución informática que se demore tiempo exponencial o factorial en este caso peor aún ¿Ya? tienen que hacer soluciones que sean robustas por eso están aprendiendo estructuras de datos ustedes tienen que proponer sus soluciones el día de mañana ¿Ya? Bien ahí está el factorial entonces ahora acá hay más cosas ya acá están los números de Fibonacci ustedes los conocen también yo creo que lo han visto número de Fibonacci la serie Fibonacci se afina así 1 y 1 son los dos primeros ¿cierto? Fibonacci de 1 Fibonacci de 2 valen 1 y Fibonacci de n para n mayor que 2 es Fibonacci de n menos 2 más Fibonacci de n menos 1 ¿Ya? por tanto si este es 1 y 1 el siguiente es 1 más 1 2 el siguiente es 2 más 1 3 el siguiente 2 más 3 5 3 más 5 8 5 más 8 13 etc. ¿Ya? entonces la idea es que ahora ustedes traten en este ratito de hacer el Fibonacci ¿Ya? acá está la fórmula ahí está la fórmula y acá está el código ¿Ya? traten de hacer Fibonacci porque necesitamos que ustedes solten la mano con toda esta cosa ¿Ya? Fibonacci está ahí definido y y tienen que copiarlo abajo ¿Ya? entonces yo voy a hacer el cuerpo de acá Fibonacci ahí está Fibonacci perdón ¿Ya? entonces tienen que retornar el Fibonacci de n ¿Ya? y para eso tienen que hacerlo recursivamente ¿Ya? por tanto tenemos que tener el le voy a poner el factorial y vamos a usar el mismo n para Fibonacci ¿Ya? entonces ahora ya nos vamos a ponerle acá Fibonacci mejor Fibonacci ¿Ya? se lee n le vamos a poner Fibonacci de n es igual eso y usted va a llamar acá a Fibonacci se llama Fibonacci ¿Ok? entonces eso todo siendo Fibonacci ahora ¿Ya? recuerden que Fibonacci tiene solamente esta forma esto es lo que hay que entender ¿Ya? tenemos esto Fibonacci de n Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-1 ¿Ya? y antes ustedes tienen que Fibonacci perdón Fibonacci de 1 es igual a Fibonacci de 2 es igual a 1 ¿Ya? esto es para n mayor que 2 ¿Ya? eso y ahí está resuelto eso es simplemente implementar esto ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos? Ya hay una hay algo muy importante que se los digo ahora y que no se les tiene que olvidar nunca por favor que es cuando trabajan con algo recursivo ¿Ya? como factorial o Fibonacci lo primero que va es la condición de término acá la condición de término fue esa ¿Ya? ¿Cuál es la condición de término y la recursividad de acá? la condición de término es cuando se cumplen esto las condiciones de borde n vale 1 o n es igual a 2 ¿Ya? por tanto si n es menor o igual a 2 entonces yo inmediatamente sé que terminamos con 1 es el Fibonacci de 1 de 1 y de 2 ¿Ya? esa es la condición de término ¿Ya? note que yo no necesito un else ¿Por qué? porque si entra ahí se va a acabar tiene un retún acá yo no le puse else por ejemplo ¿Ya? necesito el rebote podríamos ponerlo ahí que vamos a ordenar ahí ahí que vamos a ordenar ¿Ya? entonces esta es la condición de término ya está resuelto este caso este caso que está aquí ahora ¿Cómo resolvemos acá el otro caso? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué habría que poner acá? ¿Quién me puede decir? esto ya no tiene sentido retornar 0 no tiene sentido habría que retornar lo que me están pidiendo que es esto que está aquí simplemente retornar eso ¿Ya? Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-1 y eso es todo eso es todo Fibonacci ¿Ya? eh eso es todo Fibonacci ¿Ya? noten que veamos acá en el ejemplo esta es la serie ¿Cierto? la serie Fibonacci es esta ¿Cierto? y vamos a ponerle índice para saber ya este Fibonacci de a ver de 1 de 2 de 3 de 4 5 6 7 8 ya vamos a calcular Fibonacci de 8 que tiene que darnos 21 ¿Ya? entonces si nos vamos nuevamente al código acá le damos make y ejecutamos y ejecutamos recursión Fibonacci de 8 que era yo debería ser 21 y ahí está el 21 ¿Ya? porque esto no tiene ninguna ciencia simplemente implementar lo que me están pidiendo que implemente que es esto la condición de término y esto que es la llamada recursiva acá está n y se está llamando ahora con un n menor ¿Ya? esto es importante porque si fuese el n mayor no terminamos nunca tiene que irse reduciendo el tamaño de la entrada de la instancia ¿Bien? esto es como para repasar un poco la recursividad ¿Ya? ven ustedes que no es nada complicado así que hay más ejercicio acá que lo van a hacer ustedes ¿Ya? reverso palíndrome reemplazar suma dígitos y están acá en el documento en esta Fibonacci aquí está palíndrome ¿Ya? recuerden que un string se dice palíndrome si de izquierda a derecha es igual al string de derecha a izquierda ¿Ya? por ejemplo reconocer si lo leo al revés también es reconocer ¿Ya? solos solos level level ¿Ya? amor a Roma amor a Roma ¿Ya? este vamos a hacer que los espacios en blanco no cuenten ¿Ya? porque si cuentan los espacios en blanco esto no sería palíndrome esto que está acá ¿Ya? porque aquí se ah no sí aquí cuentan los espacios en blanco amor la primera palabra espacio a espacio Roma amor a Roma este es con espacio en blanco ¿Ya? como ejercicio ustedes lo pueden hacer después también un segundo ejercicio que no consideren los espacios en blanco ¿Ya? entonces este le va a quedar obviamente bueno acá yo le estoy dando el pseudocódigo y es simplemente implementar esto en C++ ¿Ya? note la solución que estoy dando yo a ver acá una forma por ejemplo vean reconocer reconocer ¿Qué? deje de agrandar esto un poquito vale 230 230 230 por ejemplo reconocer si note que una forma de resolver esto acá está una forma de resolver esto uy ¿Qué pasa? me voy a cambiar mejor ya reconocer control C vamos acá aquí estamos trabajando en esto control A control B ahí mejor reconocer una forma es comenzar este tiene 0 1 2 3 4 5 6 7 8 como un arreglo ¿Cierto? hasta acá está el elemento como un arreglo es comparar el primer elemento la primera con el último si son iguales entonces me voy al segundo elemento con el penúltimo si son iguales me voy al siguiente elemento con el que sigue acá y así o viene la J con la J y después está el elemento central ahí entonces si yo llego al centro si es decir yo parto con un L y con un R que se van a ir decrementando ¿Cierto? este va a ir sumando en 1 este se va a ir decrementando y este va a ir sumando en 1 ¿Cierto? comparando después este avanza a la derecha y este retrocede 1 y así se avanza a la derecha y retrocede 1 y cuando se cruzan o son iguales acá está comparando las letras O ¿Cierto? las letras O que están ahí ahora el siguiente paso es que L avance 1 ¿Cierto? y que L y que R retroceda 1 también por tanto se cruzan aquí L y R o son ambos iguales y esta sería la condición de término ¿Ya? que L y R sea R menos L R sea igual a L o que R sea menor que L ¿Ya? porque puede haber pasado que la palabra no tenía la O por ejemplo ¿Ya? la N perdón entonces estaba estaba la L ahí y la R acá y en ese caso el paso siguiente me quedan al resto la R retrocede y la L avanza ahí se cruzaron ¿Ya? esa es la otra condición de término ¿Ya? entonces eso es lo que vamos a tratar de implementar acá lo que dice acá lo que dice acá es lo siguiente noten que está llamando está diciendo que el input es un un arreglo de caracteres ¿Ya? y L bueno acá están desde 1 y N pero en C++ obviamente ustedes lo hacen desde 0 a N menos 1 ¿Ya? y va a retornar flu si es palíndrome o va a retornar false si no lo es ¿Ya? por tanto la condición de término dijimos que L sea igual a R o que L sea mayor que R entonces en esa condición la palabra es palíndrome si yo le envío solamente un símbolo la letra A por ejemplo es palíndrome ¿Ya? o la letra AA el perdón la palabra AA también es palíndrome ¿Ya? y etcétera ahora si si aún no se han cruzado quiere decir que aún me faltan elementos por recorrer ¿Ya? como en el caso acá si aún no se han cruzado por ejemplo supongamos que acá está L y allá está R ¿Ya? entonces estoy tengo que comparar esto que está acá si aún no se han cruzado L y R entonces yo tengo que comparar el elemento que está en la posición L con el que está en la posición R es decir este que está aquí con este que está acá si son iguales ¿Ya? entonces hay que continuar recorriendo el screen pero si son distintos yo inmediatamente sé que no es palíndrome ¿Ya? por tanto si son distintos yo retorno false y si son iguales tengo que llamar a palíndrome pero ahora aumentando L y retrocediendo R decrementando R ¿Ya? ¿Saben que es bastante sencillo? así que eso y hasta el pseudocódigo ahí ustedes lo van a hacer en su casa ¿Ya? ¿Qué restamos? 1042 alcanzamos a ver una cosa más que quiero ya alcanzamos a ver Quixor bueno Quixor ordenamiento rápido que se llama en términos de complejidad Quixor no es un algoritmo óptimo ¿Ya? en términos de complejidad en el modelo de comparación como lo es Mergersor por ejemplo ¿Ya? o como lo es el Hipsor esos son alimentos que perdón algoritmos que que demoran N los N comparaciones en promedio ¿Ya? y en el peor caso también eso en términos de complejidad quiere decir que lo mejor que se puede resolver el ordenamiento es N los N ¿Ya? eso lo tienen que tener presente lo vamos a estudiar a ver bueno en el curso que viene más adelante se ven todavía esas cosas pero lo que les quiero decir que Quixor si bien teóricamente no es un algoritmo óptimo en el peor caso pero en la práctica Quixor es uno de los más rápidos o el más rápido que hay ¿Ya? de hecho los algoritmos que son más rápidos de que Quixor son algoritmos que se llaman híbridos ¿Ya? que mezclan una parte de un algoritmo con otra parte de otro algoritmo y con otra parte de otro algoritmo dependiendo donde les convenga más ¿Ya? ¿Recuerdan por ejemplo que yo le dije la clase pasada que insertion sort era el más rápido cuando el arreglo era pequeño? Entonces un algoritmo híbrido podría ser lo siguiente si tu n es pequeño llama a insertion sort pero si tu n es grande llama a Quixor entonces híbrido ¿Ya? Y ese algoritmo si ustedes lo ejecutan en el caso promedio va a correr más rápido que insertion sort porque va a tomar ventaja cuando n es grande y también va a correr más rápido que Quixor por sí solo porque va a tomar ventaja cuando n es pequeño porque va a llamar insertion sort Entonces el algoritmo híbrido finalmente son más rápidos pero son como entre comillas como mentirosos porque lo que hacen están llamando a los mismos algoritmos pero a los más a los más óptimos para cada caso ¿Ya? Bien entonces Quixor es un algoritmo muy rápido y se basa en particiones una partición es una división de la entrada en grupos distintos ¿Ya? La idea de Quixor es lo siguiente está está nuevamente vamos a ponerle 300 está el arreglo ¿Ya? este es el arreglo de entrada y lo que hace Quixor para hacer la primera partición es decir voy a tomar un pivote ¿Ya? La versión básica toma el primer elemento como pivote hay otros que toman el último elemento como pivote el 9 por ejemplo o un elemento al azar de estos de acá ¿Ya? Supongamos la versión más básica hay que tomar el primer elemento como pivote ¿Qué hace? Lo que hace este algoritmo deja este 8 en la posición que le corresponde va a quedar aquí y todos los que son menores o iguales a 8 los deja a la izquierda que aún no están ordenados y los que son mayores que 8 los deja a la derecha ¿Ya? No están ordenadas estas cosas pero el 8 ya quedó en la posición final definitiva el 8 no se mueve más porque el 8 ya encontró su posición ese es el pivote por tanto la partición es de acuerdo a un pivote ¿Ya? Y lo que para poder hacer esto yo tengo que ir haciendo lo siguiente voy comparando que si yo el 1 con el 9 ah, están ok el 1 es menor y el 9 es mayor que 8 entonces también el 5 menor que 8 sí el 14 es mayor que 8 por tanto este yo lo voy a tener que cambiar con uno de las izquierdas que sea menor que 8 en este caso el retrocedo de derecha a izquierda es el 2 el 2 es menor que 8 y el 14 es mayor que 8 entonces estos dos se intercambian ¿Ya? Va a quedar acá el 14 y allá el 2 y ahí sigo hasta que todos los elementos de la izquierda son menores que 8 y la derecha son mayores que 8 ¿Ya? después recursivamente y aquí viene la recursividad por eso estamos viendo recursividad llamo a Quixor para la parte izquierda y a Quixor para la parte derecha ¿Ya? para la parte izquierda nuevamente lo mismo el pivote es el primer elemento yo voy a encontrar la posición final del 6 ¿Ya? noten que solamente el 7 es mayor que 6 por tanto el 6 va a quedar acá van a quedar todos los mayores que 6 aquí y los menores que 6 acá ¿Ya? note que ahora ya no necesito llamar recursivamente a la derecha o o aplicar partición a la derecha porque es solamente un elemento ¿Ya? entonces aquí en esta parte ya está ordenado el 8 está ordenado el 7 y está ordenado el 6 6, 7 y 8 pero pero a la izquierda necesito volver a llamar la recursividad para hacer nuevamente la partición y nuevamente el 4 va a encontrar su posición final y así por tanto hasta que tenga todos los elementos en la posición correcta ahí termina todo el arreglo ¿Ya? todo el 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 algoritmo perdón ¿Ya? bien a ver aquí está miren la partición es lo siguiente el algoritmo es lo siguiente el algoritmo es muy pequeño aquí está quicksor a l r siempre le damos dos enteros los límites del intervalo que voy a que estoy ordenando voy a ordenar a entre l y r por tanto al inicio l vale 1 y r vale n ya cuando lo llaman al inicio o en c++ por supuesto en c de código siempre asumimos que partan de 1 pero en c l va a ser 0 y r va a ser n-1 entonces se llama así y preguntamos si l es menor que r es decir si es que hay celdas que ordenar entonces llamamos a la partición llamamos quicksor a la izquierda y quicksor a la derecha ya noten que el método partition me retorna la posición del elemento del pivote es decir acá me tiene que retornar la posición del 8 sería si este es 1 2 3 4 5 6 la posición 7 me retornaría la posición 7 entonces con este 7 que el pivote yo sé que el l ya está ok yo tendría que llamar a quicksor entre a de a entre a y p-1 porque p ya quedó en la posición correcta ya y tengo que llamar a a a c la derecha desde p más 1 hasta r ya es decir tendría que hacer algo así como esto a ver vamos a hacer el algoritmo de esto vamos a hacer un pequeño algoritmo un pequeño ejemplo perdón vamos a dejar eso ahí y vamos a tener acá un pequeño ejemplo y vamos a aplicar esto que está aquí ya ahí se ve bien y ahí se ve bien y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente supongan que tenemos el siguiente arreglo tenemos a es igual a y qué sé yo es 6 3 9 10 5 8 4 y y a ver y por ejemplo y y otros 5 ya eso entonces acá está l y acá está r al inicio ya r y l ya entonces yo llamo a quizor entre a l y r con l aquí y r y ya entonces esta es la posición 0 cierto se sabe la posición 0 perdón la posición 0 y al final acá no sé que 0 1 2 3 4 5 6 7 la posición 7 ya entonces yo digo p igual partition voy a particionar esto este arreglo ya entonces partition a l r funciona de la siguiente manera dice que p es igual a l ya entonces p va a estar aquí es igual a l el pivote es el elemento que está acá cierto pivote lo llamamos así pb es igual a a sub p en este caso es 6 cierto este es el pivote ese es el pivote 6 y tiramos desde i igual l más 1 hasta r ya entonces i va a estar desde aquí desde l más 1 ahí está l acá está i hasta r vamos a tirar hasta el final ya y va a ser lo siguiente si a sub i es menor que el pivote 3 es menor que 6 si va a intercambiar a sub i con a sub p más 1 ese swap es una operación de intercambio va a intercambiar a sub i con a sub p más 1 en este caso p más 1 es el mismo i y por tanto va a quedar ahí mismo ya no va a ser ningún cambio va a quedar ahí mismo porque está intercambiando ese elemento consigo mismo después dice p es igual a p más 1 entonces p aumenta una posición aquí y sube el for y también aumenta en 1 entonces p aumenta 1 e i también aumenta en 1 y pregunta a sub i 9 es menor que el pivote que vale 6 no cierto entonces vamos a la siguiente que es 10 10 es menor que el pivote que es 6 no va a la siguiente que es 5 5 es menor que el pivote si 5 es menor que 6 por tanto intercambia esta celda con la celda que está en la posición p más 1 con este que está acá en el 9 entonces aquí va a quedar un 5 quiero dejar esto al inicio para no olvidar el arreglo que teníamos inicialmente es el arreglo inicial el arreglo inicial ya entonces voy a intercambiar la celda en i con la celda en p más 1 entonces aquí va a quedar un 5 y acá va a quedar un 9 e iteramos la siguiente posición 8 es menor que el pivote como dice acá no vamos a la siguiente posición 4 es menor que el pivote si 4 es menor que el pivote entonces intercambia esta celda ah perdón pero faltó aumentar p en 1 capo ya me faltó aumentar p en 1 ahí entonces ahí ahí quedaba cuando intercambie me faltó aumentar p en 1 ya entonces 4 es menor que el pivote si entonces intercambie 4 con el elemento que está acá que es el 10 entonces aquí va a quedar un 4 y en donde está el 4 va a quedar un 10 ya y p dice aumenta en 1 p es igual a p más 1 ahí p es igual a p más 1 ya entonces p vale p más 1 estamos ahí vamos arriba y aumenta en 1 y aumenta en 1 ahí hasta r entonces y vale i y pregunta a sub i que vale 5 es menor que el pivote si entonces intercambie esta celda con la celda que está en p más 1 entonces aquí va a quedar un 5 y aquí va a quedar un 9 aumente p en 1 ¿cierto? aumente p en 1 y ahora va a ir al siguiente aumente i y se sale del arreglo y terminó terminó el for se sale del for terminando el for intercambie el a sub l con a sub p es decir ese de ahí intercámbialo con el que está acá que es el 5 va a quedar acá un 5 y aquí va a quedar un 6 y retorne p p es la posición que está acá noten que los que están acá son menores que 6 y los que están acá son mayores que 6 por tanto el 6 está en la posición correcta el 6 quedó ordenado es el pivote y aquí quedó una partición a la izquierda y una partición a la derecha ¿ya? ¿cuánto demoró esto? esto es un recorrido lineal solamente porque l fue aumentando y r perdón y fue desde l más 1 hasta r entonces es solamente un recorrido del arreglo esto toma tiempo lineal ¿ya? partition toma tiempo lineal ¿ya? partition toma tiempo lineal entonces eso ok después de eso vuelve acá vuelve el p y dice llamo a Quixart a la izquierda con l y p más 1 va a llamar a Quixart de aquí a la izquierda a eso l y p menos 1 aquí está p menos 1 ¿cierto? y llame Quixart a la derecha desde p más 1 hasta r desde p más 1 que está aquí hasta r que está acá ¿se dan cuenta? entonces va a llamar para s s a la derecha y este es a la izquierda ¿ya? y obviamente vemos que siempre encuentra siempre queda el pivote en la posición correcta por tanto va a quedar el arreglo totalmente ordenado ¿ya? bien chicos ha llegado la hora vamos a terminar esto la próxima clase vamos a empezar ejecutando Quixart ¿ya? como está el algoritmo acá yo les pido a ustedes que de aquí al próximo jueves por favor traten de implementarlo ¿ya? o sea está implementado acá traducirlo al c más más ¿ya? la única precaución que tienen que tener acá es que al inicio l vale 0 y r vale n menos 1 por tanto ustedes tocan el código que está aquí ¿cierto? el código es se van a sort algoritmo ¿cierto? y aquí está partition ahí está l y r y aquí está Quixart entonces simplemente poner los elementos ahí ¿ya? aunque me quedan dos minutos a ver tratemos de hacerlo tratemos de hacerlo entonces pregunta acá si l es menor que r se hace la partición y si es MacWixart ¿ya? entonces preguntamos if l es menor que r entonces se hace la partición ¿cierto? aquí tenemos int p es igual a perdón este era Quixart esto va acá abajo Quixart entonces p igual partition ¿cierto? se hace la partición le paso el arreglo a le paso l le paso r ¿cierto? y llamo recursivamente a Quixart a la izquierda y a la derecha entonces le damos a Quixart el arreglo a a la izquierda desde l hasta p menos 1 ¿cierto? y a la derecha el arreglo a desde p más 1 hasta r ¿ya? p más 1 hasta r entonces ahí está ese es todo el código de Quixart ahora nos falta el código de Partition ¿ya? ¿se acuerdan que Partition parte con ahí tiene un vamos a hacerlo acá Partition ¿ya? tenemos p es igual a l entonces tenemos un int p igual a l punto y coma tenemos el pivote también pivote ¿cierto? que es igual a a sub l el primer elemento ¿ya? y tenemos un for desde i ¿cierto? hacemos for ¿cierto? i igual l más 1 ¿cierto? mientras i sea menor o igual a r ¿cierto? porque r lo incluye y va incrementando i ¿ya? entonces en el for preguntamos si es que a sub i es menor que el pivote ¿cierto? entonces hay que hacer un intercambio y incrementar p ¿ya? entonces se hace esto viene incluido en el lenguaje es swap entre a sub i y a sub p más 1 ¿cierto? y se incrementa p se incrementa p en 1 terminando el for hay que hacer nuevamente un swap ¿cierto? entre el elemento inicial que era el pivote que es el pivote y donde donde está p ¿ya? eso y retornamos retorn p y retornamos p ¿ya? entonces esa sería la partición ya según el pseudocódigo que tenemos acá eso entonces la idea ahora es que probemos esto que está aquí probemos quicksort nos vamos acá arriba descomentamos quicksort y note que estamos imprimiendo q aquí ¿ya? q es un arreglo de largo n ¿ya? ahí tienen los mismos elementos que i y d entonces si ejecutamos esto que está acá make ls-l este se llama este es sort algoritmo ¿cierto? ya punto slash sort algoritmo y le doy por ejemplo un arreglo de largo 20 noten que quicksort está aquí vamos a ponerlo y lo imprimir de la misma forma como lo otro falta un enter acá en l ahí sí make ya noten que quicksort quedó igual que el insert on sort está acá ya y este el decreciente que hicimos el otro día ¿se acuerdan? pero noten que es idéntico ese que está ahí ¿ya? por tanto lo hizo muy bien ¿ya? así de sencillo quicksort ya pero es muy poderoso es muy importante que ustedes dominen este este código que lo aprendan aprendan el concepto de las particiones y ahora hay que ver el tiempo que se demora esto note que cada vez que ustedes particionan ustedes demoran n es decir el largo entre r y l ¿ya? el largo entre l y r y acá esto es esto aquí es constante chequear 1 y bueno y la llamada recursiva se llama a la izquierda se llama a la derecha bueno vamos a estudiar en cursos superiores cuál es el tiempo teórico bien estudiado de quicksort pero por ahora tienen que creerme que esto en el peor caso es cuadrático ¿por qué? porque puede pasar que la partición quede muy desequilibrada el elemento el pivote nunca se mueva del inicio ¿ya? por ejemplo si el arreglo está ordenado la partición siempre va a quedar una celda y todo el resto del arreglo después de nuevo partición una celda y todo el resto del arreglo entonces no es una buena partición ¿ya? entonces es una desventaja de quicksort pero en el caso promedio las particiones se equilibran que era un árbol sumamente equilibrado de particiones y finalmente la altura de ese árbol ya no es lineal en este peor caso sino que es logarítmica log n y por tanto el tiempo en log n por n que demora cada partición n log n ¿ya? bueno eso se va a ver más en detalle más adelante pero esto por ahora ahora en este diapositivo que hay acá nuevamente quedan ejercicios planteados con estos ejercicios planteados así que se los dejo esto acá ¿ya? para que ustedes trabajen en estos ejercicios propuestos vean este video y traten de implementar quicksort tal como está ahí ¿ya? este video dura un par de minutos solamente es bastante entretenido así que este quicksort con el baile húngaro no sé si lo han visto alguna vez ¿ya? si yo lo pongo acá quicksort con el baile húngaro es bastante entretenido en verdad así que noten está el 3 0 1 8 7 12 bueno con esto hemos terminado la clase pero hay que ver toma el elemento y otro elemento acá y los compara como estaban bien ese quedan en el lugar correcto lo compara con este si 9 es mayor queda ahí compara con el 4 4 también es mayor que 3 lo deja ahí pero el 5 el 5 también es mayor que 3 y va a quedar ahí ahora el 2 el 2 no es mayor que 3 por tanto estos elementos están están mal puestos ¿ya? entonces se intercambian ¿ya? y continúa porque faltan todos estos que recorren todavía ¿ya? de otra forma de particionar pero también es mucho ¿ya? 1 menor que 3 y ahora compara con el 8 en este caso como el 8 es mayor tiene que estar a la derecha se tiene que intercambiar se hace un swap entre esas dos selvas ¿ya? eso chicos bueno les dejo esto cuídense nos vemos mañana vean el el video completo y traten de implementarlo tal como está ya va a ser un ejercicio bonito que ustedes hagan chau chicos cuídense chau profe chau profe chau 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 chau